Tus uñas crecerán como nunca y no se romperán jamás con este endurecedor casero. Compártelo con las demás mujeres. Tener unas uñas fuertes y largas son el deseo de todas las mujeres que deben estar todas las semanas retocando su acrílico en los centros estéticos. Sin embargo esto no es imposible. La utilización de un fortalecedor es imprescindible para resolver el problema de las uñas débiles. Aunque existen productos especiales para endurecerlas, nosotros te vamos a proponer un remedio muy sencillo y económico para que puedas crear tu endurecedor de uñas propio. Para el siguiente tratamiento vas a necesitar unas cápsulas de vitamina E que venden en las farmacias e ingredientes tan simples como limón y ajo. La ventaja de este endurecedor casero por encima de los comerciales es que contiene una mayor concentración de vitaminas y minerales en lugar de químicos agresivos. El ajo cuenta con sustancias sulfurosas que penetran con facilidad, fortaleciendo toda la estructura de la uña. Además, la vitamina E le proporciona humectación, estimula su crecimiento y disminuye el debilitamiento. De forma adicional le agregamos un poco de limón para disminuir las manchas, el color amarillento y posibles hongos. Endurecedor natural de ajo y vitamina E para fortalecer las uñas. Ingredientes Un esmalte de uñas transparente Tres dientes de ajo pelados Veinte gotas de jugo de limón Uno cápsula de vitamina E Preparación El primer paso para la elaboración de este endurecedor será remojar en agua caliente durante unos 15 minutos. Los tres dientes de ajo y tritúralos hasta que consigas una pasta. Luego viertes la pasta junto con el contenido de la cápsula de vitamina E en el esmalte. Añade también unas 20 gotas de limón y agita bastante durante unos segundos, hasta que todo quede bien mezclado. Déjalo macerar de un día para otro y listo. ¿Cómo aplicarlo? Aplica una pequeña cantidad de esmalte sobre las uñas débiles y déjalo secar bien repite su uso todos los días. Una vez se forme una fina capa, retíralo con un poco de quita esmalte y repite su aplicación con el producto fresco. El tratamiento debe durar como mínimo un mes para obtener resultados favorables. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.